Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentir para no lograr Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye, todo es cuestión de tiempo, eres bien Ya no me quedan ganas de dejar los besos en tu piel Quererte fue un error y ahora lo sé Porque al final te cuento, sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fui sentado en el lento, en un momento No me quedan ganas de dejar los besos en tu piel Tengo que dejarte atrás, tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar Porque al final te cuento, sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fui sentado en el lento, en un momento No me bastes de amor Oye, te fuiste y no me pude despedir Te dije lo que estaba por decirte, ya no vuelves más Entiendo que ahora estás mejor Sin mi Oye, escucha lo que tengo que decir Yo no me quedan ganas de mentir para no lograr Sé que estás muy tarde, pero Quiero volver